¿Qué? Como el ejercicio dice que tiene tres cosas Tiro una moneda Tiro dos monedas y saco una carta, ya está Venga, pues tiro dos monedas y saco una carta Tiro un dado Tiro dos monedas y un dado Esos son independientes Todos Son independientes Entonces, esta es la primera moneda Esta es la segunda moneda ¿Vale? Y luego, salga lo que salga, tengo que tirar dado Salen Seis de cada una ¿Dónde? Que no sé qué has dicho Que tiro una moneda Hasta aquí, tiro una moneda Dos, uno y dos Segunda moneda Ya os he dicho que hay otro Que es una tabla Pero no ¿Y esto qué? Suerdad Suerdad Esto le puede salir Cara, cruz Cara, cruz Cara, cruz Cada uno de estos Entonces, ¿qué te pueden preguntar? Mira Este por ejemplo sería Probable de que salga cara Y cara Y seis Sería Un medio, un medio Y un sexto En cada uno Sería un medio Por un medio Por un sexto Pero es que todas las ramas son iguales ¿Vale? Todas las ramas son iguales Todas son un medio Por un medio Por un sexto Es decir, uno partido de 24 Y hay 24 ¿Lo veis o no? Y ahora te voy a leer la mente Ahora te voy a preguntar Probable de que salga Cara En la primera Y un número par Por ejemplo ¿Eh? Algo así o no Cruz En la única La cruz Y el número Cinco El número de igual Pero es que Esas son iguales Esas son todos Uno partido de 24 Todas Pero es que Ahí ha hecho Con colchete Y todo Es que ya no hace Diagrama de árbol Cara en la primera ¿Quién más? Cruz en la segunda Cruz en la segunda Y cinco en la otra Bueno, pues si no hace Diagrama de árbol Tendrá que irse otra vez Lo hace igual Si tú has puesto Y arriba Lo de P Eso hace Y el de verdad No lo hace Muy mal Porque no se entiende Cara en la primera Un medio Cara en la segunda Un medio Un cinco Un sexto Es que son todos iguales Esto de colchete No Como tú me lo has dicho ¿No? Lo de colchete Es que lo de Que está costando Lo de tres números pares Y ha hecho Un colchete Entre dos Cuatro y seis Y eso Pues eso voy A ver ¿Cuál es la probabilidad Que me salga Un número par? ¿Hm? Entre Un medio Sí Pero No Pues tú tienes que coger De aquí cada una Todas las pares de aquí Dos pares O sea Por cada una Que sea par Tienes que hacer La probabilidad Uno partido de 24 Estos serían de estos tres Dos, cuatro y seis Cogiendo los pares Dos, cuatro y seis La probabilidad de cada uno Es uno partido de 24 Ahora aquí otra vez par Dos, cuatro y seis Aquí otra vez Dos, cuatro y seis Otra vez tres veces Y aquí otra vez Dos, cuatro y seis Pues no sé cómo lo abréis Pues no sé cómo lo abréis ¿Vos sabéis? ¿Dónde sale el 24? De dos por dos Por seis Cada una es igual Se ve uno partido de 24 Cada opción es Equipro probable Se ha quedado Una probabilidad Que es que mira Ella ha hecho esto Con siete parientes Y carma Antes de hacer los números Ya les he hecho por leer Eso es Provee que salga Cara Y cru No importa en qué orden Y luego un cinco ¿Vale? Pero termino con esto Esto sería Si fuera par nada más Todos los números para que hay Que son la mitad Doce, veinticuatro Un medio Pero que salga cara y cru Puede salir Como he puesto ahí Cara, cru Y cinco O puede salir Cruz, cara y cinco ¿Vale? Entonces Esta cuál sería Cruz, cara y cinco Sería Digo Cara, cru Cinco Sería Cara, cru Cinco ¿Vale? Cara, cru Cinco Un medio por un medio Por un sexto Así que son todos iguales Y esta Cruz, cara, cinco Sería Cruz, cara, cinco Un medio por un medio Por un sexto ¿Y cuando sé que hay que sumar Y cuando multiplica? Pues la rama seguía Cada una El resultado de multiplicar Las tres probabilidades Un medio por un medio Por un sexto ¿Cuándo tengo que sumar? Cuando estoy cogiendo De distintas ramas Es decir Estoy cogiendo Esta y esta Cruz, cara, cinco Estoy cogiendo esta Y estoy cogiendo Cruz, cara, cinco Esta Pues esta Todo la sumo ¿Y si no haces el árbol? ¿Cómo? Si no haces el árbol ¿El árbol lo puede saber? Sí Porque hay una unión ¿Y si no haces el árbol?